Se da la partida con la velocidad de Extreme de TV Cable, Rastrilla ha quedado en el último lugar y por fuera Perdigón señala el camino, segunda Macana, en el tercer lugar Maglia Rosa, cuarta muy cerca ahora en el quinto lugar Granjeque, última Rastrilla, seis cuerpos, faltan 800 para la meta, se fue a la punta Macana cabeza por fuera Perdigón, en el tercer lugar está Maglia Rosa, a su lado está corriendo Rastrilla enseguida Granjeque en el último lugar, ahora faltan 600 para la meta, Perdigón volvió al frente Macana en el segundo lugar, mejora Rastrilla, está a cuerpo y medio el puntero, cuarta Maglia Rosa seis cuerpos a nueve, Granjeque en el último lugar, ahora van a girar la última curva Perdigón adelante, cuerpo y medio ventaja, avanza Rastrilla por fuera en el segundo lugar tercera Macana, luego Maglia Rosa, son los últimos 200, se defiende Perdigón, en el segundo lugar Rastrilla tercera Maglia Rosa, faltan 120, Perdigón adelante tres cuerpos, en el segundo lugar Maglia Rosa último 50, Perdigón adelante dos cuerpos, segunda Maglia Rosa, Perdigón primero segunda Maglia Rosa, el tercer lugar disputan Rastrilla con Granjeque, luego Macana, ahora y así llegaron